¡Semática! ¡Crisis social! ¡Crisis social! ¡Tres, dos, uno! ¡Vaya! ¡Crisis social! ¡Crisis social! ¡Crisis social! ¡Crisis social! Pero no me hablan lo mismo, sabiendo que también tú puedes sufrir de este egoísmo, porque si tienes las cuentas que te ofrecen claro, que te ofrecen claro, pero a pesar de que esa clase no me pasa a mí hablar de clasismo. Yo tenía un amigo que era del Rimac, y yo no sabía por qué era una sombra del mal, pero al final tuve una amistad, ese amigo era gordo y panzón, no lo veo. ¡Crisis social! ¡Crisis social! Vienes mi pana, te enseño la clase, relación humana Viene el profesor de la PFRH, tu habilidad parece que no es inata Te miras a los ojos porque generas un grupo de colectividad Pero parece que no miras el objetivo con la misma subjetividad Entra poca razón, mucho freestyle, poco corazón Demasiada pasión, tu cuento, cuéntaselo a la Teletón Yo te voy a partir y dejarte después, invito ¿Tienes una crisis social? Llámame en mi número y te corto el asterisco Te corto el asterisco, vengo que cabrón Si quieres invertir en la educación Todos estamos prendiéndome la mano Pero la pata dime quién calentó Vamos a sacarme las alas porque parece que ya nadie voló Nadie puede estar en ese mismo bus Nadie puede estar en ese mismo avión En ese mismo avión, pero en la zona Para mí que improvisación no razona Para mí crisis es como en Pablona Que se cagan de hambre y no razonan Hay frío y mueren personas Y su familia las abandonan Para él la mayor crisis social es cuando su app de Instagram no funciona No funciona, pero a pesar de eso funcionamos Porque el corazón nos late Cada uno de aquí es humano Y no sé por qué me dices de la crisis social de los chamos Y sabes que también hay sociedad Por eso es que los aceptamos Un respeto para la decisión Réplica Vete con la mano para arriba Quiero ver la mano para arriba Quiero ver la mano para arriba Con tu mano arriba 3, 2, 1 10 Pero que paso Yo no entiendo que paso Que aquí han pasado Si en la anterior ronda creó que este equipo te había ganado Es que así siempre ha sido el castigo del jurado Es porque el inocente sale perjudicado ¿Cómo qué? Si te gritó tu propia audiencia Sabes que esos gritos fueron todos a la esfuerza ¿Me entiendes? Ten tu conciencia Que si ahora hay réplica Porque ganamos nosotros Como es cuestión de inercia Yo, esta cuestión de inercia No griten mucho Los espejos revientan Mira como este paso en la mano aumenta No colmaba nada Bailamos solo prenda Ey, mírame lo que imprenta Vas a ver mi nombre puesto en una imprenta Porque somos diferentes Es carne Pero su voz humana Con la misma prenda Ey, pero clávalo un poco mejor Que no tienes buena adaptación Que tú desde el espejo Te reventó Ahí vivo yo Es mi poca dimensión Lo que te tiro cagón Hablaste de venezolano Me parece lo mismo Claro que ganaste A base de inflación Porque votó Por el populismo Por el populismo Parece que eres popular Cada vez que me voto Tengo centrimos Pero yo no me centro en tu ego Yo me centro en el juego Nunca fuera de lo mismo Pero luego plantas Requisito peca lata Raperos pendejos Ahorita tú te vas a lata Pero como te lo dije Ya de antes Vamos a ganarlo Como tú también vas a matar Como tú no tienes nata Yo te traje ramita Me traje clavada Uy, si estoy yo El suelo es lava Por eso es que para mí Tú no sueltas nada Ey, ¿dónde están tus varas? Ahí está, están gritando Tus camaradas Es el nuevo Grasper La gritan huevada Mírenlo Hasta tiene la misma cara Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Pasa el cajero ¡S? Bate Buenos ma girls Para mí